Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo os vengo a hablar de un alimento que estoy convencido que tenéis todos en vuestro domicilio, pero que la gran mayoría, la inmensa mayoría de vosotros, en vez de comer, lo tiráis por el agujero del desagüe de la cocina. Me estoy refiriendo, como no, al jugo de pepinillos, a ese caldo que queda en las conservas de pepinillo en vinagre, de pepinillo en salmuera. En este vídeo te voy a explicar que ese jugo, por ejemplo, te va a servir para reducir los efectos secundarios de toda resaca. Te va a ayudar a que no tengas dolores si tienes algún tipo de calambre muscular. Y, por su gran cantidad de probióticos, como te voy a contar también, te va a ayudar, y de buena manera, a repoblar tu intestino si has padecido recientemente algún tipo de proceso diarreico. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más. Y aquí, en el interior del vídeo, no solo te cuento esto, sino algún secreto más de los jugos de pepinillos. ¿Qué es el jugo de pepinillos? Hay vitaminas, vitaminas E y vitamina C, principalmente. Va a tener un componente importante, que es el vinagre. Y, al mismo tiempo, va a tener también muchos minerales. Minerales como el potasio, el calcio, etcétera, etcétera. Que luego lo vamos a analizar con más detalle. Y algo que también procede del propio pepinillo es que, en esa salmuera, vamos a encontrar bacterias probióticas. Bacterias que nos van a ayudar a repoblar nuestro intestino y a facilitar el tránsito intestinal, especialmente después de algún tipo de proceso diarreico. Por lo tanto, os lo voy a explicar con más detalle, pero ya podéis entender de que va a ser un alimento que no tiene ningún sentido que vertáis por el agujero del fregadero. Porque estáis desperdiciando algo que puede ser muy interesante para muchos de vosotros en muchísimas situaciones. El primer beneficio que tiene este jugo de pepinillos es que nos ayuda a calmar el dolor de los calambres. Básicamente porque el vinagre que tiene atenúa la señal nerviosa que procede de las fibras musculares cuando tienes un calambre. Por lo tanto, bebiéndote, por ejemplo, una taza, una taza de tamaño medio, unos 30-40 mililitros, cuando empieces a notar los primeros síntomas de calambre, va a ser, no te cure el calambre porque eso lo vas a seguir teniendo, pero que el dolor asociado, que es lo más importante al fin y al cabo a este calambre, pues se atenúe. Y se atenúa bastante, la verdad. Lógicamente, este jugo de pepinillos también es algo que te va a permitir rehidratarte en muchísimas situaciones. Después de haber hecho algún ejercicio intenso, un día de muchísimo calor, si a ti te gusta el sabor de la salmuera, piensa que en ese componente, en ese jugo de pepinillos, te vas a encontrar muchas sales minerales, vitaminas, vitamina C, vitamina E, algo probiótico, que quieras que no, pues tiene algún efecto positivo, y básicamente agua, es decir, te va a hidratar como mínimo igual que el agua, y ya te digo yo que bastante mejor que el agua. Evidentemente también el jugo de pepinillos tiene vitamina del tipo C y del tipo E, excelentes antioxidantes. Y los antioxidantes, por ejemplo, te vienen muy bien ahora en invierno, invierno aquí en Europa, ya sé que a lo mejor en Argentina os estáis saliendo de calor, pero aquí en Europa, que es invierno, nos puede ayudar a prevenir los daños que vienen asociados a cualquier resfriado, porque el efecto antioxidante de la vitamina C, sabéis que para cualquier resfriado, la vitamina C es algo muy recomendado como protectora de los epitelios, protectora de la oxidación de origen bacteriano. Aparte, este jugo de pepinillos puede ayudarnos a perder peso. Aquí en la descripción os pondré un estudio que lo demuestra, es decir, hay estudios que relacionan el tomar periódicamente pequeñas cantidades de vinagre, que al fin y al cabo es lo que va a llevar el jugo de pepinillos, para perder peso, para ayudarnos a quemar grasa. Por lo tanto, quieras que no, es algo que está ya demostrado y no te voy a decir que solamente tomando jugo de pepinillos va a ir a perder peso, pero no deja de ser una ayuda, un alimento que te puede saciar y al mismo tiempo ayudar a quemar un exceso de grasas que puedas tener acumulado. Por otra parte, también el jugo de pepinillos nos va a ayudar a regular el tránsito intestinal. Esto es debido básicamente a que en el jugo hay altos niveles de algunos probióticos, bacterias positivas que nos van a ayudar a equilibrar la flora intestinal, y al mismo tiempo vinagre. Y el vinagre no deja de ser un antibiótico natural, es así, el vinagre tiene un efecto antibacteriano especialmente a nivel intestinal. Y si juntamos las dos características, el probiótico y las pequeñas cantidades de vinagre que tiene el jugo de pepinillo, ambas tomadas periódicamente nos ayudan a regular el tránsito en el intestino. Y como os decía al principio, evidentemente también el jugo de pepinillo nos ayuda a recuperarnos antes de una resaca. Al día siguiente de haber tenido una noche de fiesta, o que te has excedido con el alcohol y demás, pues el alcohol, el efecto que tiene es de hacernos o forzarnos a la pérdida de líquidos. El alcohol en sí es un diurético. Debido a esa pérdida de líquidos que tiene asociada la ingesta de alcohol, pues notamos los síntomas típicos de una resaca. Dolor de cabeza, malestar general, etcétera, etcétera. Con lo cual, si tomamos un alimento que nos restituya los niveles de líquido, pero al mismo tiempo las sales minerales que el alcohol nos ha provocado que se vayan perdiendo por la orina, pues va a ser el jugo de pepinillo algo ideal para compensar nuestro organismo y que por lo tanto los síntomas de cualquier tipo de resaca desaparezcan muchísimo antes. De verdad, es algo que es una lástima que no se utilice más, porque sobre todo ahora que vamos a ir a las fiestas navideñas y esto, pues y si alguien se toma alguna copita de champán de más, pues no deja de ser al día siguiente una buena terapia, en vez de atiborrarse a lo mejor de aspirinas o ibuprofenos, el tomarse pues un vaso de jugo de pepinillo, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Y sobre todo, cuidaros mucho. ¡Chao!